Las sanciones internacionales, que han sido muchas, anunciadas contra Rusia, uno de los oligarcas de aquel país, atracó en aguas mexicanas para proteger sus intereses. Ellos ya no pueden ir a la Unión Europea, no les permiten ir a la Unión Europea. Era donde pasaban sus veranos, donde pasaban sus vacaciones, los millonarios, los verdaderos millonarios, los oligarcas. Bueno, pues ahora, en su yate de 2 mil millones de pesos, se encuentra en aguas mexicanas Cabo San Lucas, en Baja California. Disculpe, así como han estado apoyando a los ciudadanos ucranianos, así mismo también se apoyarán los ciudadanos rusos que deseen... A todos. O sea, México es un país fraterno. Un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo a rusos y ucranianos que buscan refugio de la guerra entre ambas naciones, el oligarca ruso Oleg Tinkov llegó a Baja California a bordo de su yate de lujo, La Dacha. Embarcación de más de 2 mil millones de pesos, única en su tipo por ser rompehielos. Mide 77 metros de largo y 14 de ancho. Es solo 30 metros más pequeño que una cancha de fútbol. Dentro, tiene un helipuerto con dos helicópteros y cuenta con un submarino para tres personas, una lancha para playa, un bote y un yate más pequeño de rescate o para paseo. Así como cuatro motos acuáticas, dos motos para nieve y un centro de buceo. Cuenta con seis suites, dos de las cuales son de lujo, además de amenidades como sala de masajes, jacuzzi encubierta, gimnasio, conexión wifi y sauna. Tiene una capacidad de hasta 12 pasajeros que son atendidos por una tripulación de 24 marineros. Tinkoff perdió 800 millones de dólares por las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos contra la banca rusa, por lo que decidió atracar en aguas mexicanas, ya que no hay restricciones diplomáticas ni riesgo de que la embarcación sea decomisada. Además, es uno de los pocos magnates rusos que se ha manifestado abiertamente contra la guerra. Otro motivo para permanecer en Baja California es que ahí tiene su hotel, el Auténtic Luxury Ladachia Cabo San Lucas, uno de los más prestigiosos de la región, donde una noche de hospedaje cuesta hasta 700 mil pesos. Con imágenes de Melina Flores e información de Reinaldo Baena, Margarita Rojas, Zahid Betanzos e Israel Navarro, Azucena a las 10. Estamos recibiendo personas con nacionalidad rusa que están viniendo a buscar un lugar donde vivir aquí a Los Cabos específico y también ucranianos, por supuesto, y aquí son bienvenidos todos.